Como sabéis, el Ayuntamiento de Bilbao ha iniciado el proceso de redacción del nuevo plan general. Para ello, en su primera fase ha establecido un proceso de participación en el que se pretenden definir las prioridades de cara al desarrollo del nuevo plan general. Nosotros, como grupo municipal, estamos participando en este proceso, pero no queremos dejar de hacer nuestra crítica tanto al propio proceso como al contenido que se está trabajando en él. Sobre el proceso de participación, lo primero que tenemos que decir es que la situación actual de la ciudad de Bilbao responde a la falta de planificación que hubo en los años anteriores y, por ello, en estos momentos nos encontramos ante, sobre todo en algunas partes de Bilbao, zonas caóticas de construcción masiva sin ningún tipo de orden ni concierto. Todo ello, como decía, es debido a la falta de planificación urbanística que impidió pensar la ciudad de una manera organizada. Y ahora que tenemos que volver a definir qué desarrollo queremos para nuestra ciudad en los próximos años, creemos que este análisis hay que hacerlo de una manera concienzuda y, sobre todo, con la participación de las personas que vivimos en ella. Pero creemos que, lejos de que ese proceso sea realmente participativo y que realmente se desarrolle de una manera organizada, este proceso está lejos de realmente ser lo que nosotros creemos que debe de ser. Por un lado, porque el objetivo principal de este proceso es cumplir con la obligatoriedad legal que establece la ley del suelo. El objetivo es cumplir el expediente y, sobre todo, quedar bien de cara a la galería, ya que en este proceso lo único que se hace es informar y consultar. En ningún caso estamos hablando de un proceso deliberativo donde las decisiones que se tomen se vayan a llevar a cabo y los regidores municipales, los que se están encargando del plan general, no tienen que llevar a cabo lo que se decida en este proceso. Nosotros, por eso creemos que, de cara a este proceso participativo, se debería de incorporar al proyecto un código ético en el que se garantizase que lo planteado en este proceso participativo, lo que saliese del resultado del mismo, debiera de llevarse a cabo. Por otro lado, decimos que realmente este proceso no es participativo porque la estructura, los canales elegidos para llevar a cabo este proceso son los que en estos momentos establece el propio ayuntamiento desde el área de participación ciudadana, que son los consejos de distrito, los consejos sectoriales. Nosotros, no en el contexto del plan general, sino ya desde nuestra llegada al ayuntamiento, hemos sido de la opinión de que estos canales que el ayuntamiento establece no son, en ningún caso, canales de participación real. En estos momentos se limitan a ser marcos de trasvase de información que son insuficientes y desprovistos de cualquier tipo de contenido realmente participativo. Por otro lado, creemos que en torno a este proceso, en torno a la importancia de participar en el proceso de desarrollo del plan general, el ayuntamiento no ha hecho una inversión real de promoción del mismo. Nos sorprende la inversión, el esfuerzo que este ayuntamiento hace para que se traslade a los medios de comunicación, distintas campañas que hacen, distintos premios que se les da, y con este proceso no se ha hecho ningún tipo de esfuerzo. Por un lado, solo participan en estos consejos los organismos que ya están representados en estos canales de participación, como los consejos de distrito o los consejos sectoriales. Y al resto de organismos que están inscritos en el censo municipal, ni siquiera se les ha informado del proceso participativo. Los consejos municipales, además, son marcos muy desconocidos para la mayoría de las asociaciones y qué decir para el resto de los ciudadanos y las ciudadanas. Y el plan comunicativo que se ha planteado por parte del equipo de gobierno nos parece que es totalmente insuficiente, que se ha limitado a una rueda de prensa y a la apertura de un perfil en Facebook y en Twitter. Creemos que, en comparación con otras campañas publicitarias que hace este ayuntamiento, dista bastante en esta ocasión. Y luego, por otro lado, creemos que los mecanismos de participación que se han establecido también son insuficientes, no solo por lo que decíamos de los consejos, sino porque la manera de participar en ellos es a través de las nuevas tecnologías. Nosotros somos conscientes que, a día de hoy, las nuevas tecnologías tienen una gran importancia, pero no para la gran mayoría de la ciudadanía, sobre todo en colectivos como personas mayores. Este tipo de maneras de participar son muy complicadas y el ayuntamiento lo único que ha hecho es poner un ordenador en un consejo de distrito sin realmente hacer una apuesta real para que se pueda participar a través de otros canales que no sean las nuevas tecnologías. En cuanto al contenido del propio proceso, tenemos que decir que los 99 ítems que hay que responder han sido ítems elaborados de un prediagnóstico que ha redactado la oficina del plan general. Creemos que tanto el prediagnóstico como los ítems dejan en evidencia que este contenido es un contenido muy dirigido, sobre todo a legitimar el modelo de ciudad que hasta ahora ha desarrollado este equipo de gobierno. Por otro lado, es un diagnóstico que no incluye ningún tipo de autocrítica en ningún sentido. Y luego, por otro lado, también vemos claramente cuáles son las intenciones, cuáles son las ideas principales que este equipo de gobierno quiere desarrollar en el próximo plan general. Nosotros, por otro lado, lo que queremos aportar con respecto a este proceso, con nuestra participación no solo en el Consejo de Asesor de Planeamiento, sino también en los distintos consejos de distrito, es apostar por lo local, apostar por la capacidad de los y las vecinas de Bilbao a través de todos estos años en los distintos marcos de participación, como han podido ser las asociaciones de vecinos. Y también queremos dejar, queremos que la necesidad de conservar la identidad de los barrios, ese elemento también nos parece importante incorporarlo a este diagnóstico que ha hecho el ayuntamiento. Creemos que en Bilbao, independientemente de que eso no se recoja en el diagnóstico que ha hecho la propia oficina del plan general, en Bilbao hay muchas cosas que mejorar y en Bilbao existe una masa social muy amplia que cree que esta ciudad hay que desarrollarla en torno a otros parámetros, que no sean el de la competitividad, el de una visión muy hacia el exterior. Por eso creemos que es importante que esa visión también se vea reflejada en los distintos foros que el propio proceso de participación establece. En cuanto al contenido, más centrándonos en los 99 ítems, hay, por un lado, afirmaciones que nos preocupan y luego vemos constantes contradicciones entre lo que se plantea en estos 99 ítems, que al final es un resumen del prediagnóstico, y la práctica habitual de este ayuntamiento. Por ejemplo, tenemos una de las afirmaciones en las que, a pesar de la importancia que le dan a los procesos de participación, se deja bien claro que este proceso de participación debe tener en cuenta las limitaciones administrativas y también las realidades económicas poco modificables. Y sobre esto hay que dar nuestra conformidad o no. Nosotros creemos que este tipo de afirmaciones lo único que quieren es legitimar el hecho de que en estos momentos los procesos de participación no sean deliberativos. Creemos que cuando hay voluntad política para ello, las decisiones que se toman se pueden llevar a cabo y que, desde luego, es inaceptable que las limitaciones de otras Administraciones o las limitaciones económicas puedan interponerse ante la voluntad de las personas que hayan decidido en un proceso participativo. Otro de los ítems que se plantean en este listado de 99 se dice, por un lado, que la población migrante se reparte de manera muy desigual en la ciudad. Bueno, hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Pero es que luego se habla de que este hecho ha de ser tenido en cuenta en la revisión del plan general en cuanto a equipamientos, espacios públicos, comercio… Nosotros realmente nos preocupan este tipo de afirmaciones porque lo que creemos es que se está intentando estigmatizar a la población migrante. No entendemos que la población migrante deba de tener ni espacios diferenciados, ni equipamientos diferenciados, ni comercio diferenciado. Y más aún cuando hemos visto polémicas que han surgido entre el uso que hace en la población migrante de ciertos espacios públicos, nos parecen afirmaciones muy preocupantes y totalmente inaceptables. Luego hay otra afirmación en la que se dice que el pequeño comercio es una garantía de equilibrio sociourbanístico y que es una seña de identidad que hay que proteger. Nosotros estamos de acuerdo con esa afirmación. Es que nos parece vergonzoso que desde el ayuntamiento se plantee esta afirmación cuando es el propio ayuntamiento el que toma medidas en contra de este pequeño comercio. Y este último año ha sido muy significativo con la aplicación del decreto de apertura en días festivos o la implantación de zona turística para el comercio que ya los propios comerciantes han dicho por activa y por pasiva que les perjudica, sobre todo a ese pequeño comercio que el ayuntamiento dice defender. En cuanto a la oferta de nuevo suelo, el ayuntamiento dice que la posibilidad de rehabilitar o de construir nuevo suelo para nuevos desarrollos urbanos, nuevos espacios comerciales, que debe ser flexible porque el ayuntamiento lo que tiene que conseguir es atraer a nuevas empresas, empresas internacionales. Este tipo de preocupación, este tipo de afirmaciones nos preocupan. Nosotros creemos que lo primero que hay que impulsar es la economía local y de cara a locales, a comercios, a empresas que vengan del exterior esas empresas lo que tienen que hacer es adecuarse a los condicionantes que hay aquí. Y no lo que tenemos que hacer nosotros es flexibilizar la legislación, flexibilizar la normativa para que estas empresas vengan a Bilbao. Si no, nos podríamos encontrar con un Eurovegas, como pasa en Madrid, que van a cambiar distintas leyes, tanto urbanísticas, legales, de impuestos, para atraer a la macroinfraestructura de Eurovegas a la Comunidad de Madrid. Queremos un Eurovegas aquí y para ello vamos a hacer lo que sea. Eso intuimos en este tipo de afirmaciones. Creemos que el Ayuntamiento, desde luego, pone demasiado ímpetu en ese elemento de atracción de actividad económica y de empresas de cierto renombre. Y se olvida de la economía local, de las empresas que tenemos aquí, que hay que apoyar todos los días. Y luego otra de las afirmaciones también nos preocupa y es donde se habla de los espacios protegidos que existen en Bilbao. Intentan justificar que, debido a la escasez de suelo libre que existe en Bilbao, hay que replantearse los límites a estas zonas protegidas. Nos parece inaceptable. En Bilbao existen 15.000 viviendas vacías. En Bilbao existen nuevos desarrollos urbanos que, hoy por hoy, debido a la situación económica, están pendientes de un hilo. Y lo que no podemos plantear es que los límites de zonas protegidas de nuestro entorno, zonas libres, verdes, se tengan que ocupar más aún de lo que ya están. En definitiva, como conclusión, sí hay algo que sacamos en claro de este proceso participativo. Es que, del mismo modo que el presupuesto municipal es un instrumento político, el propio plan general y también el proceso participativo del mismo son instrumentos políticos de este equipo de gobierno para seguir construyendo esta ciudad de escaparate, esta ciudad de élite, olvidándose a espaldas de las personas que vivimos en ella y de sus necesidades, dando prioridad al sector privado, dando prioridad a las grandes empresas y olvidándose de las personas de a pie. Lo hemos visto en el presupuesto municipal y lo vemos también en estas intenciones que tienen de cara al plan general. Creemos que este proceso participativo es más un elemento de marketing, un marketing de cara a la galería y no de participación real, y, sobre todo, para cubrir el expediente legal que la ley del suelo establece. Aún así, nosotros, como Bildu, seguiremos participando en los distintos marcos, sobre todo porque creemos que esta visión crítica que tenemos del mismo hay que hacérsela llegar a las personas que están participando en él. Personas que tenemos que decir que, en cierto punto, tampoco creen que este proceso participativo es, como tal, algo de calado, porque estamos viendo los datos que se están recogiendo en los distintos marcos de participación y es muy significativo, por ejemplo, que en el Consejo Asesor de Planeamiento haya participado solo un escaso 50% de las personas que conformamos. El marco principal en cuanto al desarrollo urbanístico que este ayuntamiento establece, que es el Consejo Asesor de Planeamiento, solo el 50% del mismo ha participado. Nosotros seguiremos participando y hacemos un llamamiento también a las personas que creen que otro Bilbao es posible, que está de acuerdo con las ideas que nosotros defendemos a que participe y que haga llegar a estas personas que están dirigiendo este proceso que, desde luego, nosotros no estamos de acuerdo con lo que están planteando y esa visión que hay que plasmarla no solo en este proceso, sino en el día a día de este ayuntamiento. ¡Gracias!